Comienza un nuevo año judicial y comienza con los mismos problemas y reivindicaciones que el sistema judicial de Castilla-La Mancha viene arrastrando en los últimos años. La mejora de la situación de la justicia en nuestra comunidad y las quejas por el incremento de la carga de trabajo en los órganos judiciales. La modernización de la justicia, la modernización de los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha. Un reto que no es de un año, que es de muchos años. Y en el que fundamentalmente yo haría la reivindicación que creo debe de hacerse desde el plano de la justicia que es que esa modernización no se vea lastrada por un recorte presupuestario comprendiendo la situación de dificultad de crisis económica. La justicia debe de ser protagonista y estar en el primer plano. Vamos a ver si somos capaces de con esta nueva organización judicial poder optimizar mejor los recursos, poder optimizar también mejor los medios materiales y de alguna forma también seguir trabajando, diagnosticando aquellos juzgados donde entendamos que los niveles de incremento de trabajo son insostenibles. La media nacional de jueces por habitante está en 10,3 por cada 100.000 ciudadanos. En Castilla-La Mancha seguimos estando a la cola con 8,2 jueces. Serían necesarios 44 magistrados para igualar la media nacional y poder hacer frente a los litigios que se registran en los juzgados de nuestra región. La litigiosidad este año, como recuerdan, y se consolida durante estos primeros meses del año 2011, está afectando particularmente a los órganos de la jurisdicción civil, de los que destacaría yo como muy necesitados los juzgados de lo mercantil. Pero también hay otros órganos de nuestras jurisdicciones que son especialmente sensibles a ese aumento de la litigiosidad, como son los juzgados de lo social. Las cifras de la jurisdicción contencioso-administrativa han bajado algo, pero se mantienen en unas cifras medias altas, y las de la jurisdicción penal han subido ligeramente. Pero además de un incremento de jueces en este acto inaugural, también se ha hablado de la necesidad de apostar por los planes de refuerzo y por un proceso de modernización tanto en tecnologías como en infraestructuras.